¡Aquí están las IGEMITOS! ¡Hola IGEMITOS! Hemos estado trabajando mucho estas semanas y tenemos por fin algunos resultados. Después de un mes haciendo ensayos, tenemos la cepa de E. coli correcta y un medio en el que E. coli puede crecer y pseudomonas pueden producir bioplástico. Hemos cambiado de cepa porque estábamos usando en un principio OP50, usada típicamente para alimentar a C-Elegal. Sin embargo, esto tenía una serie de mecanismos de modificación del DNA que no estaba del todo claro cómo cuadraba con nuestro BOD. Así que empezamos a usar la cepa DH5-Alpha y eso es lo que nos ha hecho poder continuar. Después de hacer pruebas con muchos medios, pensamos que tenemos el correcto. Y bueno, tenemos además grandes noticias de pseudomonas. ya que la hemos transformado con su biobrick correspondiente, que es muy grande y ha sido complicado trabajar con él por lo de hacer ligaciones y demás. En fin, mañana veremos si la transformación ha ido bien. Más cosas. Nuestro escáner ha empezado a funcionar. Aquí tenéis el vídeo. Ya habéis visto nuestra wiki, tenéis que hacerlo. Aquí está el link de la misma. Por ahora está bajo construcción, pero ya podéis ver lo bonito que va a quedar. La semana que viene grabaremos nuestro primer vídeo de crowdfunding. Y os tenemos que decir que este videoblog es un ejercicio de transparencia que nuestro equipo está haciendo. Otros equipos están haciendo un esfuerzo similar. Por ejemplo, el equipo de Copenhague que ha pedido al resto de equipos que hagamos unos videoblogs explicando los principales puntos de interés dentro del concurso. Con esto se pretende que todos los equipos podamos ayudar a llegar a más IG mitos para el año que viene. Y así además animar a que se formen nuevos equipos. Esta es la foto del día. Recordad seguirnos hoy en Instagram. Ya sabéis, la ciencia es un campo que necesita inversión y nuestro equipo también. Nos podéis ayudar a través de nuestro indirrobo. Podéis hacer que el sueño se haga realidad. Hashtag we are all science. Y esto es todo. Hasta luego, IG mitos.